Música 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 Lo hacemos despacito Como te lo digo Te necesito Para 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 Vamos a lanzarse A ver ¿La hacemos o no lo hacemos? Vamos otra vez Dice Como te lo digo Que te necesito Para convencerme Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo No te extraño tanto Pero me consuelo Solo que estoy Para mí solito Estoy Perdido a la cabeza por ti Y voy Algo de toda la vida Si no, si no, si no Para mí lo más Querido ustedes ¿Cómo no te hacen? ¿Cómo no te hacen? Si tú eres para mí Si tú eres para mí En lo más difícil Así que tú Estás conmigo Eso es Y te viva tu turn Eso Y te viva tu turn Y te viva tu turn Y te viva tu turn Lo más difícil Y tú lo más difícil Y te viva tu turn Y te viva tu turn Nos vamos a encontrar Pa' volver a ser cariño Pa' correr a ser afuera Ser mi amigo a ser del cielo En el más allá de... ¡Sembre! Ser más amigo el más profundo ¡Cállate a ver! ¡Cállate a ver! Y a quererte, ayúdate Tú me fuiste a estruz Y de la que... ¡Sembre! ¡Cállate a ver! Me ha sabido que el más profundo ¡Cállate a ver! ¡Cállate a ver! ¡Cállate a ver! ¡Cállate a ver! Me hubo este bronco ¡Cállate a ver! 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 Otra vezito, vamos a ver... ¡La gente de atrás! ¿Ok? Yo quiero regalar para ese lado... ¡Cállate! Esta versión que canto amigos... verkl 밑 toda la vida... es que me habré llorando amigos... ¡Aquí se ve! ¡Y dónde están los ediciones! ¡Internacional para todas! ¡Nosos originales! ¡Nos vemos! Esta canción que canto a todos es una maestra cuando te quiere si se ha de curar cualquiera y suframe por favor si ahora te confío y darte a ti y a la pena de ti al parecer que yo quiero porque quema mi miedo que tú quieres dar a mi lado ¿Qué es lo que te muevo? 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!